Música Le faltan pielitas Una de esas y una de esas No he hecho el final de rapido esto ¿No es cierto? No creo Ooooooo Aunque tengáis muchos padeos, es especial para mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cantó su vez? ¿Un aqua watch? ¿Un aqua watch? ¿Un aqua watch? ¿Un aqua watch? ¡Vaya! ¡Mama! ¡Yo no hay hay que harpar, pero no lo sabe lo que tiene. ¡No! ¡No hay que harpar. ¡No hay que harpar. ¡Yup! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, you're so scary! ¡Gracias! 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 Here is the nice trip ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!